Hola chicos, que tal? Bienvenidos a Playmundo Games 67 y bueno, este video es prácticamente para Omega Kai para promocionarme ya que has decidido promocionar a la gente me gusta también que grandes youtubers promocionen y bueno, os voy a enseñar mi zona de juego pero antes voy a explicar a todos vosotros de que va mi canal vale, mi canal únicamente va exclusivamente a Nintendo 3DS también va algún que otra leyenda urbana, pero únicamente va a Nintendo 3DS el 90% va a Nintendo y el 10% va leyendas urbanas ya porque prácticamente me gusta el mundo de Nintendo y nada, pues he decidido hacer un canal enseñando todo, lo de la Nintendo que tiene la Nintendo, que puede ofrecer la Nintendo series leyendas urbanas también para pasar algún que otro rato de miedo en mi canal y bueno, os voy a enseñar mi zona de juego donde normalmente juego más bien, aparte de tener la Wii que la caja no la he podido coger esta es la Play 3 que la tengo encendida porque estoy jugando al Bioshock y bueno aquí tengo los juegos que juego mucho aquí tengo mis dos mandos mi ordenador que no puede faltar y aquí pues tengo la que está en mi canal todo el rato y todo el día que es la Nintendo 3DS y nada más tengo tres juegos únicamente me quiero pillar el nuevo de Mario el Super Mario Bros. 2 pero tengo que intentar conseguirlos que son estos Super Mario 3D Land buen juego que gracias a Omega Kai me lo pude comprar la verdad que tanto el análisis que hizo me dejó flipado y me lo decidí comprar de Day of Zelda que también me lo compré por Omega Kai porque está muy guapo y el Resident Evil de Mercenaries aparte pues tengo la Xbox con el mando y aquí guardo sus juegos los juegos de la Play Wii ordenador yo no subo nada de ordenador bueno si subo también Amnesia tengo PSP la Game Boy la Game Boy a ver si puedo enseñarosla Nintendo es la Game Boy Advance ¿vale? con sus juegos Mega Man Rayman muchos y nada deciros que aquí se acaba el vídeo espero que podáis veniros a mi canal y que disfrutéis porque la verdad yo creo que mi canal tiene mucha diversión tengo 30 suscriptores espero subir hacia 100 mil o más quiero más no quiero 50 quiero más quiero se hace falta 10 mil ¿vale? quiero tener suscriptores y nada esto es todo adiós gracias gracias